Bueno, terminaba el otro día hablando de triplicar la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que tú eres una familia que en tu casa, de repente, pues has pedido, yo qué sé, un préstamo a... No te voy a decir a Cofidis. O que no has pedido préstamos, pero bueno, has ido dejando 100 euros al mes de deuda por aquí y por allá y al final debes 1000 euros. Por ejemplo, en 10 meses, 100 por 10, 1000 euros que debes. Esto sería la deuda pública, ¿no? Pero la deuda de tu familia. Debes 1000 euros. O 10.000, me da igual, pero bueno, con 1000 ya no... pillamos el ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que en vez de llegar alguien a la Moncloa, o sea, a tu casa, vamos a decir que tu casa es la Moncloa, y decir, voy a recortar el gasto, y dices, mira, ha hecho falta de mi gente de asesor. Y vete a la mujer y al cuñado y les pago una paguita. Y entonces, pasan un tiempo y en vez de deber 1000 euros, o 10.000, debes 3000, o 30.000, no sé, podemos decir 3 años, 30.000. Pues esto es, en resumen, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Que dicen, ¡oh, qué gestión! Los progres y los... ¿pero qué gestión? O sea, primero, dejó entrar un bicho. 130.000 muertos en la primera. Tuvo que cerrar todo el país porque fue una catástrofe, ya aquello estaba descontrolado y no había por dónde jugarlo. O sea, dejó que el problema se pudriera. Gestión de Sánchez. Dejó que el problema se agrandara. Que esto ya lo habían hecho... También era Mariano Rajoy mucho de dejarse pudrir los problemas. Pero bueno, los problemas que dejaban pudrirse Mariano Rajoy, por ejemplo, fue lo de Cataluña. Que otro día explicaremos este tema, pero bueno, lo de Cataluña y el 1.0 se resume en... Nosotros queremos tener el concierto económico vasco. Los vascos dicen que no es un privilegio. Que no hay los derechos forales. Y que no, que pagan lo mismo. No, no, no. No pagáis igual... O sea, todos los pringados del Estado estamos pagando más, menos vosotros que tenéis el concierto económico. ¿Por qué? Porque, ah, sois privilegiados, no sé yo. ¿Por qué podéis ser privilegiados? ¿Sois exactamente igual? ¿No que somos todos iguales? Ah, tú tienes un concierto económico y nosotros no. Entonces, eso es lo que dijo Cataluña. Iba a decir Galicia. Gallegos también hablando gallego. En fin, lo que dijo Cataluña. Y nosotros queremos un concierto. Ah, no te lo doy. Entonces, te convocamos un referéndum ilegal y nos independizamos. Y tenemos así el sistema pues económico nosotros nuestros. Que por cierto les va de culo. Porque, ¿qué haría Cataluña? Pues gastar más dinero. Ay, que la Casa Real es mala. Pero mantenemos a los Puyolio, que sé. O a... Al que macho a... O al MAS. O a... En fin. Al que sea. Que viven como reyes. Tú dí la lenta caria verde. ¿Qué piensas? ¿Que viven en un piso en Vallecas? ¿O en San Francisco de Milbón? No, no. Viven en el Palacio de la Joria Aenea. Con sus escoltas. Que por cierto, tienen encima escoltas pagadas por nosotros. Pablo Iglesias, que se quejaba tanto. No dijo, voy a contratar vigilancia privada para mi casa. Mi chalé. No, no. Manda a uno guarda civiles que ya lo pagaran estos. O sea. Claro, con el dinero público se vive muy bien. Es lo que decía yo el otro día de... De las pagas y las ayudas sociales. Que por cierto, en el hilo de esto, me respondía uno... No sé si era el juez este que viene de fuera. No sé si es venezolano o de donde sea. Claro, si tú te vi... No, había otro. Perdón. Era otro que decía... Una radiografía cuesta X. Una atención médica cuesta X. Si no hubiera sanidad pública... Tendrías que pagar todo esto para ir al médico. Que es lo que pasa en Estados Unidos. Que me hacía la comparación con Costa Rica. No sé qué. Y yo, bueno, no entiendo... Claro, en Estados Unidos, bajo la era Obama, pues les propuso a los norteamericanos crear algo similar a la seguridad social española. Y dije a los americanos... ¿Qué? Yo, yo te voy a pagar a ti, tu tratamiento médico a Escote. Mira, me ha salido ahora... Lo de Escote va a ser un ejemplo. Incluso lo van a entender los de Podemos. Los que votaron a Podemos, si no se dan cuenta que dijo Pablo Iglesias que... La casta cobraba más de 3.000 euros al mes y luego se puso... Y que la casta vivía en chale de 600.000 y... 800.000. La casta... Bueno, ya se olvidó... El discurso de la casta ya se lo olvidó la última vez. Bueno, pero a los votantes le siguen votando y apoyando. O sea, ahí le defienden y le... Magnánimo líder. Pero bueno, o sea, una gente que no razona no puede razonar. Escote, yo era joven y tenía una cuadrilla. Y en la cuadrilla había uno que se llamaba Arturo, que bebía cubatas. Y yo bebía batidos y otro casas. ¿Qué significaba ir a Escote? Vamos a ponerlo en euros para... En aquel entonces igual era 1.000 pesetas. Hoy vamos a poner, para que lo entienda la juventud, 10 euros. Entonces poníamos... Vamos a decir que éramos 3, éramos más. Pero poníamos 10 euros cada uno. 10, 10, 10, 30 euros. Y vamos a bombar... Uno que cogía el dinero, iba a bombar y pedía una ronda. Vamos a ver otra, otra ronda. Otra ronda y otra ronda. Bueno, hasta que se acabasen. Ahora ya no da para tanto. Pero bueno, antes con 1.000 pesetas llegaba, ¿eh, joder? Anda que no... Valía un batido 100, o sea... Un batido vale a 100. Y anda que me podía tomar 10 batidos. Pero claro, un cubate igual valía 250. O 350. ¿Qué significa pagar a escote? Pues que... Oye, al que iba a cubatas, muy bien. Pero le estábamos costeando, sufragando parte de los cubatas nosotros que bebíamos batidos. Eso es el pagar a escote. Eso es lo que no querían los norteamericanos. Y por eso votaron en contra de Obama cuando quiso allí implantar la seguridad social como en España. En España significa yo no estoy enfermo. Ojo, yo estoy a favor de la seguridad social y de la sanidad pública. Porque yo hoy no estoy enfermo, pero puedo estarlo mañana. O sea, que yo soy progre. O sea, yo votando a Vox, ahora voto a Vox, he votado a Podemos. Y he seguido candidato de Izquierda Unida y he votado toda la vida al PSOE. Al PP nunca porque le he visto siempre de qué pico gea, ¿no? Pero comparto muchas de las cosas que dice en su discurso la gente de Vox. He estado en mítines con ellos y opino que dicen cosas muy sensatas. Aunque claro, para descalificarles les les llama nazis y ya está descalificado. Si la gente se lo cree, como la gente es ignorante, pues la gente es ignorante. Porque si te dice el del chalé de Galapagar, que lo de los chavos, tener 800.000, 600.000 a de guindos, ¿eh? Es aberrante y luego te compras tú uno que vale 200.000 más. O sea, y no te das cuenta como por... Y te dice que cobrar 3.000 es un robo al ciudadano. Porque claro, el ciudadano es el que paga los 3.000 euros del sueldo del político de turno. Pero luego él se pone 9.000 o 7.000 y le sigue apoyando. O sea, ¿cómo vas a explicar? Pues mira, lo él escote. Pues es esto. Yo no uso la sanidad pública nunca, pero estoy pagando cada mes 300 euros por la sanidad pública. Entonces viene alguien que salta la valla. O sea, que yo para ir a otro país tengo que pasar una frontera y me da igual. Yo o un peruano. O sea, aquí tendría que haber igualdad ante todos. Somos todos iguales, igual que los políticos. Si hacen algo ilegal, tendrían que pagar. Ay, si lo hago yo, me multan. O sea, que yo matase a alguien. Pero bueno, por negligencia, murieron 130.000 personas en la primera. Y aquí no pasó nada. Y sigue presidente del gobierno, ¿no? Y el otro siguió de... Y bueno, Ayuso Malala, pero otro día hablaremos de la gestión de las residencias. Bueno, hablábamos del tema de... Claro, viene alguien, que por cierto, tú vienes, imagínate que eres un peruano, vienes a Madrid-Barajas y tienes que pasar una frontera. Y esta gente, de Colombia, Venezuela, etcétera, que vienen a España, tienen que pasar una frontera. Y el otro porque salta o vienen partera o le traen open arms en el barquito, no pasa la frontera. O sea, que por cierto, escupen y tiran cal, viva, sosa, orines, meados a los guardias civiles. Esta parte nos la cuentan los que defienden a los que vienen violando las leyes. O sea, los malos son Vox. En este momento, los que critican Vox es malo porque piden que se hagan las cosas legales. ¿Cómo te va a parecer mal que se haga algo legal? O sea, tú eres dominicano y tienes que hacerlo legal. Tú eres del Magreb, te toleramos que lo hagas ilegal. ¿Dónde está la igualdad ahí? No hay trato de favor, no hay diferente vara de medir. Bueno, pues tú saltas la valla, te cortas con una concertina y te pago yo el médico. Ah, que no lo habéis visto así. A ver, pues es así. O sea, la gente que estamos pagando, la Seguridad Social, estamos pagando al que no paga. Y las pensiones las estamos pagando a los que estamos trabajando. Y yo, pues cada mes, como autónomo, yo ingreso 500 euros. Hice un vídeo que se llama Soy Autónomo. Creo que lo puse en este canal hace unas semanas. Yo ingrese 500 euros un mes. Sí, sí, no. ¿Qué piensas? Que la gente... Ah, que es el área mínimo de profesión en España lo cobra a todo el mundo. ¿En serio? ¿La gente de izquierdas? ¿Sois tan...? Bueno, los de Podemos ya lo sé, porque sí. ¿En serio? Que hay mucha gente en este país que trabaja 10 meses para pagar impuestos. El que tiene la tiendecita de la esquina, el kiosco del barrio, que te vende prensa y te vende un periódico a 1,50 o 1,80 o 2, lo que valga ahora un periódico. Los fines de semana vale más. Pero por 1,70 o 1,50 compras. Tiene que... y le queda un porcentaje mínimo al kiosquero. Pues ese, si no ingresa al mes... Bueno, imagínate que todo... Que esto lo doy yo en el de Soy Autónomo. Vez el vídeo. O sea, si tú ingresas 500 euros al mes, el Estado te dice, mira, te quitamos 300 de seguro médico y seguridad social. Que se usa para pagar la sanidad, la pensión, la asignada del que ha saltado la valla y se ha cortado la vaga por centina, la pensión del jubilado, etc. Yo no voy al médico, pero estoy pagando lo de otros. Esto es el pagar a escote. O sea, yo no gasto, yo no tengo hijos, no van a la colección, pero estoy pagando a la escuela pública. Y claro, los norteamericanos dijeron, mira, mira, tú trabaja y saca tu seguro médico. Y entonces te pagas la... Si se te enferma tu familia, la paga el seguro médico. No te voy a pagar yo el seguro tuyo a escote. Pues es lo que hacemos en España. Y claro, hay gente que lleva toda la vida trabajando y de repente se pone mala. O yo mañana puedo caer malo. Entonces voy al médico y igual tardándome meses me atienden o no me atienden. Esto lo he contado en mi libro, lo que me pasó con el médico y cuánto tardé y los meses que estuve. Luego critican la privada ya. La privada yo, una vez que tenía un problema, un dolor, que pensé que se me había reproducido, llamé y me atendieron en el día. Lo que hubiese sido seis meses para saber si tenía un tumor, lo resolví en un día. Porque llamé por la mañana y me atendieron por la tarde y me hicieron la ecografía y me vieron que no era lo que pensaba yo, pero yo ya estaba obsesionado porque ya me habían operado y ya me habían quitado uno. Lo cuento en mi autobiografía. Si quieres comprarte el libro, te lo compras. Y ves. No todo es blanco o negro. Círculo rojo. Emilio García. Ya lo tienes en la casa. Libro, Znac, etc, etc. He metido aquí un speech. Bueno, volvamos al tema. Pagar escote, claro. Bueno, yo pagaba escote los cubatas del otro. Y claro, el otro, súper contento, bebía cubatas a mi costa. Claro, sí, en todos los bares, estábamos en tres bares, en cinco bares, o no sé, a cuatro, yo qué sé. Yo me tomaba mi consumición, el amigo mío también. Yo me he batido el amigo mío su cash y el otro su cubata. Claro, pero todos habíamos puesto la misma cantidad de dinero para que el otro se tomase los cubatas. Que él con mil pesetas igual se hubiese tomado dos cubatas y medio. No me hubiese llegado para más. Pero yo me hubiese tomado diez batidos. Y el otro diez cases. Claro, no es lo mismo recibir una subvención, una ayuda social, que tener que pagarla tú a otros. Y claro, si a mí me dicen ahora ya, en la situación de autónomo, de ganar 500 euros al mes, mira, te vamos a poner un impuesto nuevo, porque el rico no lo va a pagar. Los ricos en España pagan un 1%. Hacen una SICAP, se juntan 99 de paja y uno, y ya están 100 y pagan un 1%. Yo pago el 35%, el 55%, el 45%, depende... De hecho, lo del Black Friday que os decía, era el día negro. Números en negro, porque hasta entonces el negocio había ido en rojo. Rojo quiere decir pérdidas. O sea, tú estás trabajando durante todo el año, durante diez meses. En España dicen que más de seis, más de medio año, perdiendo dinero, no, para pagar los impuestos al Estado. Que, bueno, esto no es normal, no lo notas, porque yo como y pago la luz, etc. Hay meses que me quedan 90 euros. Hay un trimestre que me han quedado 90 euros al mes. Sí, 90 euros al mes. Después de pagar todas las facturas y autónomos, me han quedado 92. Claro, hombre, tengo dinero ahorrado. Esto se... Muchos negocios del bar del pueblo o la tiendecita. Hay muchos pueblos que están perdiendo dinero todo el año. En mi pueblo, en mi ciudad, ganan uno, dos o tres meses. Y muchos pueblos turísticos ganan los tres meses de vacaciones que vienen clientes de fuera. Y con los del pueblo, pues, van manteniendo. Y dicen, bueno, pues, por no tenerlo cerrado, del bar, y damos un servicio a los del pueblo, les damos un café o le vendemos un bote de espárragos, si tienes una tienda, o vendos un periódico. Pero, claro, con lo que haces el resto del año, pues, te da para pagar impuestos y a veces ni eso. Es que yo digo, jo, es que este mes he ingresado 500 euros. Y 300 todavía tengo que pagarlos para la seguridad social. Me quedan 200. Y luego pagar luz, teléfono, agua, ¿no? Y gasoil. Pero es que hay gente que dice, joder, pago al empleado, me sale menos 2.000. O sea, en enero, bueno, en enero igual, no sé si es mal mes. Pero hay meses. Yo, mi negocio es diferente. Entonces, tiene diferentes ritmos. Yo, por ejemplo, en el periódico, os vendo pocos, lo noto mucho con la vuelta al cole en septiembre. Porque la gente compra la materia de escolar, los uniformes, y septiembre es un mes que se vende muy mal en los kioscos, en el periódico. Sin embargo, en las fiestas, el periódico de fiestas patronales se vende mucho y muy bien. Pues esto pasa en muchos negocios. Si tienes un bar y te vienen mil turistas, durante dos meses, y se toman todos los días un café en el bar, o unos cubatas, o unos chupitos, pues esos dos meses haces mucho dinero. Con esos meses que haces mucho dinero, tienes que pagar todos los diez meses restantes anteriores que no has llegado a 500 euros al mes, o a 300, o que has tenido números rojos. Y has de pagar toda la deuda de números rojos. Que yo conozco a gente que ha montado un negocio y que veía que no les salía las cuentas, y se empeñaba, se empeñaba, se empeñaba. Y ha habido gente que se ha empeñado tanto y que no ha llegado al mes. También yo te tuve la suerte de haber abierto mi negocio justamente el mes que más ventas subo y entonces logré tener un buen colchón de dinero para tirar para adelante. Pero si abres en un mes flojo y no tienes clientes, y tienes que pagar la calefacción, la electricidad, etcétera, pues no te llega. Bueno, no sé si explicar más cosas de ayudas sociales, del gobierno, etcétera, y de los impuestos que nos clavan. Y me da igual que sea el gobierno de la Comunidad Autónoma PP toda la vida o el timo sanitario aquel céntimo, 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 o sea, en las gasolinas. Que por cierto, luego no devolvieron, porque no le devolvieron una parte. O sea, tú mañana haces una estafa a alguien y no le devuelas el dinero luego y te cruje el juzgado. Tú ese político de una Comunidad Autónoma presenta facturas, no sé qué, o máximo cinco años. Claro, ¿quién guarda las facturas de cinco años al de cuatro años? Bueno, a los autónomos guardamos, pero tú vas con tu camión o tal, pues no sé, no se guardan todo esto. Creo que he hecho vídeos muy largos. Que, en fin, que no pensamos, que no somos capaces de ponernos en... No vemos las cosas desde otra perspectiva. Y entonces, si alguien hace algo ilegal siendo de nuestro partido, nos parece bien. Y si alguien hace eso mismo ilegal siendo del contrario, le ponemos a parir. No. Pues si al fin alguien algo ilegal sea político de izquierdas del PSOE o Podemos o político de derechas, está mal hecho. que habla mucho en la silla de ruedas. Bueno, tenía su ayudante ahí desregularizado y tuvo que pagarlo por el... O el monedero. El monedero fue la regularización de los 200.000 euros o era el otro. No me acuerdo, se les confundo. En fin, muchas veces el que más habla es el que más tiene que callar. Muy buenos días. Gracias.